El uso de suelo que está dando la dirección de planeamiento urbano para la construcción de una estación de combustible en la avenida España es completamente ilegal porque no ha pasado por el consejo para recibir la autorización y la aprobación del consejo de los servidores como lo establece la ley 176 y 117. Además no ha pasado ni creo que tenga una opinión técnica medioambiental del departamento de gestión ambiental por lo que son completamente ilegales todos los usos de suelo que está otorgando la dirección de planeamiento urbano. Si nos pusiéramos a buscar permiso de uso de suelo, tuviéramos que cerrar las últimas bombas que han sido construidas de la actual administración para acá. En virtud de que por el consejo de regidores ningún permiso de uso de suelo ha sido presentado en el consejo de regidores. Muchos de los regidores conocemos de esta situación y estamos ya la copa se está rebosando con esto y la administración continúa dando permiso de uso de suelo administrativamente. en una actitud desafiante a lo que es el respeto a la ley 176-0100.